La trama desvelada esta semana con las supuestas mordidas en contratos por la compra de mascarillas ha alcanzado de pleno al exasesor de José Luis Ábalos, Coldo García Izaguirre, detenido tras una amplia investigación de la unidad central operativo, la UCO, de la Guardia Civil. Los investigadores sospechan que los miembros de la red se habrían lucrado a partir de la importación de material sanitario durante la pandemia a través de una empresa que no contaba con experiencia en el sector, soluciones de gestión y apoyo a empresas, una compañía que además suscribió otros acuerdos similares con otros órganos de la administración. Destacan por montante económico los contratos adjudicados por los gobiernos autonómicos de Islas Baleares e Islas Canarias, entonces liderados por la hoy presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol y por la actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres. El acuerdo suscrito por el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la empresa Soluciones de Gestión, actualizado en la plataforma de contratación en mayo de 2020, suponía la adquisición de mascarillas por un importe total de 3,7 millones de euros. La licitación se tramitó por la vía de emergencia y se negoció sin publicidad. Esta compañía fue la única que concurrió al concurso. El gobierno de Francina Armengol adjudicó a dedo el contrato, negociando directamente con la empresa las condiciones económicas y las cláusulas específicas para la entrega y suministro del material fitosanitario. El procedimiento es idéntico al que concurrió en la adjudicación que el gobierno de Islas Canarias, con Ángel Víctor Torres al frente, otorgó a la empresa Soluciones de Gestión. En mayo de 2020, el Servicio Canario de la Salud adjudicó a esta compañía la compra de mascarillas por un valor total de 6,8 millones de euros. También se gestionó sin concurso público y se negoció sin publicidad. El portavoz del Partido Popular en el Parlamento, Sebastián Sagreras, ha pedido este jueves a la expresidenta del Gobierno, Francina Armengol, que explique por qué esperó a la investidura de Marga Proenz el 6 de julio del año pasado para reclamar el dinero de las mascarillas fraudulentas. En declaraciones a los medios, Sagreras ha expresado de este modo la preocupación de su partido respecto al hecho de que el Partido Socialista Balear esperara a saber que habían perdido las elecciones para hacer la reclamación. ¡Gracias!